Soy un lobo, es que se rasga, si es paso a volar Dormido de día, la noche es pa' rumpiar Solamente quiero que se escuche mi hipo No lo hago lentamente, no perdasco el hip hop Soy un lobo solitario y contando el montón Tanto así no se escucha mi ton Tanto que cuando yo canto, piensan que me dará un infarto Solo nos salimos del acto, pero luego llega mi tacto Mira como abro todo el montón, perdóname papá, me subió el ego Dicen que yo canto mal, solo por hablar tres idiomas Ya nadie me toma, prefieren mi aroma Solo retumbando toda la zona Tal vez no estoy a la moda Pero todos prefieren esta zona Soy un lobo, es que se rasga, si es paso a volar Dormido de día, la noche es pa' rumpiar Soy un lobo, es que se rasga, si es paso a volar Dormido de día, la noche es pa' rumpiar Yo voy volando en el espacio Ya me sentí super mal, por tanto volar No dejaré de sonar Solo me siento solo, por tanto no dejaré a nadie atrás Si yo crezco, crecerá toda mi jaunía Fumando todos los días Ya me siento iluminati, sin estar fumando marí Cuando escucho el beat, lo encuentro de sí por sí Algunos andan quemando los cocos Mientras se prenden un blon Yo sentado en el sillón Mientras me siento alienígeno A muchos les digo no No encuentro el sonido Mientras me buscan Solo la gente se asusta Otro solo se buscan Tengo visitas Sansa En el Lollapalooza Tengo lo que quiero Cuando lo prefiero Me siento tan espacial Como el brownie de Franco Scamilla A mi me tiran Pero nadie me humilla Lo hago doble tempo Pero soy un lobo El lobo es cast de rest Resonando en tu computador Así yo me siento el mejor No dejo nada, todo me lo llevo al cantón Me he crecido en el barrio Retumando el escenario Búscame tu diccionario Me siento un legendario Como si fuese Pokémon Nada más no le metas tanto algo Hablando tanto no le puedo dejar Esto es parte de la segunda zona Gracias a los que me han apoyado Esto se ha tirado A todo el barrio La Monclovita Van corriendo de la porra Y corren como chitas Pelos y ven a una chica Masi está bonita Masi está bonita Soy un lobo, eres que se rasca, eres que se pasa a volar Dormido el día, la noche es para rumbear Ramón R.A. Lobo extraterrestre Jaulía de lodo Jaulía de lodo Jaulía de lodo Jaulía de lodo Jaulía de lodo